MUTO KING Sí, estaría, de hecho ya jugar contra MUTO KING ya es como un plus No todos los días Aquí miramos un guarmeo de manos Por parte de Batu y por parte de Dream Mart contra Gandalf se van a quedar en Final Destination Va a ser un juego muy interesante porque En Pulse no tuve la oportunidad de ver a Batu Pero sí tuve la oportunidad de ver a Dream Y es un muy buen Ganander Castiga cuando tiene que castigar De hecho miré un juego que tuvo contra Axe Y logró casi bajarle 3 vidas Y lo estaba haciendo muy bien Bueno, yo tengo mal Ya llegaron los de Monterrey Ricardo de Warrior Flames Ahorita ya que me termina el agua Ya miramos Esponja Esponja ya fue eliminado Joy ya fue eliminado Quedan dos sets completos de Top 16 por parte de Loser Sides Para después continuar con Winner Sides Y luego ya después Para poder ya tener el Top 8 completo Y ese ya será transmitido en la... ¿Otra? ¿Otra? Sí Sí Le va a... Mark le tiene que complicar sobre todo el regreso Porque ya sacándolo Ganandorf es muy vulnerable Y más porque Mark es de los... ¡Uy un Spike! Igual le favoreció que Ganandorf por alguna razón Estaba haciendo DI hacia afuera Eso como que prácticamente lo acomodó Igual después de haber tomado una cierta distancia Ya hacer hacia adentro Porque si no el solito se fue alejando Para que el Downer conectara Se asustó Downbeat? Oh No regresa No, no regresó Dream ¿Qué te está pasando? Dream Bato está jugando Está jugando muy bien Y sobre todo está capitalizando los errores de Dream No conectó ese Downer Hubiera sido una vida demasiado rápida Ok Han pasado escasos Un minuto cinco segundos Y Dream ha estado dos vidas abajo Pudo haber estado tres vidas abajo FW no conectó de todo Downdeal FW no regresa Bato cuatro vidas 61% En delantera muy clara Ante Dream Y Dream necesita hacer algo Ya Si es que quiere Hacer un milagroso comeback En este juego Oh Una buena combinación De Upper Backer Fair Ahí no conectó el Nair Pero Reverse con Reverse con Forward Smash Y lo conecta Backthrow Downdeal No creo que regrese No conectó bien al Downer Pero Bato logra regresar Backthrow Deeper Y Forstack Forstack Bar de Wato Rain tiene que decir algo Lo principal es que cambia esa mentalidad Ya que Que el Forstack no le afecte tanto Porque Si fue algo Muy Muy visible El dominio de Mars Sobre todo Creo que no duramos ni dos minutos Para el Battlefield Bato a un solo juego De poder pasar a A la siguiente ronda Y en caso pues Dream Terminaría su sueño Y pues ocuparía un lugar Dentro del puesto 13 Del Del 16 al 13 Aquí Es Max Factor 2015 El Kitsch No conecta el Downer Bueno Oh Pueden fear Por parte de Gandalf Oh no conecta el Backer Si hubiera conectado el Backer Inclusive March Si hubiera quedado su salto Y la tendría muy Muy difícil Para poder regresar Pero pues igual March le favorece Tiene alguna manera De regresar hacia Dream En este mapa Oventil Esos tíos que tienen que Mantener a raya A March Para que no No corra peligro tanto Y así pueda generar Un mayor spacing En el Gandalf Oh no conecto Hubiera conectado El Tipper Y se hubiera muerto Gandalf Oh no conecto El Downer Es lo que me refería En el video pasada Ahora si conecto 123% Es demasiado Por ciento Ahí está Una vida rápida Para Gandalf Que porcentajes altos El Con un A veces con un Este Un solo golpe Un fair Te puede recorrer Toda la stage Oh Conecto un buen Upper Eso permitió que no Conectara el Downer De Gandalf Pero igual Se cuelga No regresa Y otra vez Batu vuelve a tomar El liderato En este juego Cero por ciento Los dos Igual Si Batu Logra Quitar Una Death Phantom Si Batu Logra quitar Esta vida Con tan bajo Por ciento A Gandalf Prácticamente Estaría Obligando A A A A Dream A meter A aventar Todo lo que tiene Porque si no Ya se acabaría Su sueño Para él En este torneo O Una conexión De Fair Con Upper No conecte El Tilt Pero Con Upper Upper Backthrow No conecto Exactamente Como las dos Vidas Pasadas Es lo malo De este mapa Por el rango De la Spa De Mar Pero pues igual Cuando conecta No jump Dos vidas Dos vidas El Tilt Y no Muere Ganondorf Ganondorf Siguiendo Generando Por ciento Tiene que seguir Generando Por ciento Y dejar Que Que Más bien No permitir Que Mar Se esté acercando Con tantos Fairs Bueno Upper Lo Está Por alguna razón Lo está leyendo Upper No No conecta El Fair Si llega Si llegó Otro Fair ¿Será todo? Lower Smash Lo quiere matar Cone Downer No Gando Sigue vivo Upper Aparte Tiene brinco Neutral Lear Y No No quiere morir Dream Dream Quiere seguir Con el sueño Muy buena presión Por parte de Mark Down Tilt ¿Regresa? No regresa Se acaba 2-0 Batu Está en la siguiente Ronda Wow El primer juego Fue demasiado Rápido Se acabó El Dream Pero